Esperando que, esperemos que la gente hoy venga a emitir su voto, que no se quede en la casa, que hoy es el día para poder expresar un sentimiento, un sentir, una disconformidad, más allá de que por parte del gobierno provincial sacaron el transporte y se hacen todas las cosas para que no puedan votarse. Bueno, creo que hoy es el día para profundizar la democracia con más democracia y para expresar en la zona lo que estamos sintiendo, lo que estamos necesitando y lo que estamos queriendo. Así que esperemos que sea una, es una fiesta cívica y esperemos que termine de la mejor manera. Bien, ¿cómo han sido las horas previas, Emanuel? Por ahí esta fecha tan importante, las pasos que también van a marcar seguramente un rumbo. Sí, son largas las horas, es poco el descanso, pero bueno, por suerte a lo largo y a lo ancho de la provincia, llegamos a noche a la madrugada del interior, una gran recepción, mucha ansiedad por parte de muchos sectores. Y bueno, esperemos que hoy al final del día el ganador sea el pueblo y que realmente las cosas empiecen a ir para adelante para la provincia. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para hoy? Las mejores, las mejores. Después de recorrer los distintos barrios y las ciudades del interior, creo que el sector al cual tengo la suerte y la dicha de representar va a ser el victorioso y eso en definitiva creo que va a ser muy beneficioso para toda la provincia porque estamos buscando un recambio y estamos buscando dar vuelta a la página de la provincia y empezar a tirar todos para adelante. Chicos, los está escuchando Emanuel, no sé si tienen por ahí alguna consulta desde el estudio, se la pueden transmitir. Sí, Emanuel, buen día. Andrés Mendieta los saluda. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buen día, saludos a las chicas. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo le va? ¿Dónde tiene previsto su sector esperar los números, los resultados de lo que diga el ciudadano hoy? Mira, yo estoy saliendo de mi escuela, en este momento paso por la sede de Valcarce 172 y ya salgo seguramente para el interior a recorrer los pueblos. Seguramente hoy vamos a estar esperando el resultado en las dos sedes que tenemos, en Independencia 177 y en Valcarce 172, con la mayor de las expectativas y bueno, esperando poder festejar más tarde y tener un poquito de aire en la democracia jujeña. Claro. Emanuel, sí. Una consultita, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo espera el trabajo de los fiscales? ¿En esta elección también va a ser clave? ¿Con cuántos fiscales ustedes están contando desde ese sector? Leía alguna información a nivel nacional y hablaban de un arduo trabajo de fiscales en todo el país. Imagino que será lo mismo en una provincia con las particularidades como la nuestra, ¿no? Sí, mira, el sector al cual estoy representando, por suerte tenemos representación en cada una de las mesas de la provincia, son 1.800 fiscales aproximadamente, están cubiertas todas las mesas y bueno, saben los chicos y las chicas que están defendiendo los votos, que ellos son hoy, digamos, los actores principales de esta jornada, de ellos depende un resultado positivo o negativo. Máxima, teniendo en cuenta cómo se mueven las cosas acá en la provincia de Jujuy, desde hace varias semanas ya se vienen preparando en lo jurídico y también en lo político, en nuestros fiscales, así que toda nuestra fe depositada en ellos y sin lugar a dudas, creo que ellos son los que van a definir hoy la elección, ¿no? Sin lugar a dudas, yo lo pregunto por los inconvenientes que fueron denunciados en la elección provincial de accionar de fiscales, incluso algunos fiscales a los que no se les permitían algunas cosas y denuncias que han quedado en el vacío, no fueron aceptadas, por eso, digamos, no hay que perder de vista que la tarea me parece que es fundamental. Sí, bueno, recordá que la elección provincial todavía hay un recurso ante la Corte Suprema de Judicia de la Nación por fraude, fue más allá, digamos, de la fiscalización, sino fue más bien un vericueto desde lo jurídico por parte de quien preside el Tribunal Electoral Provincial, hoy el sistema es distinto, hoy el sistema está más nacionalizado, si se quiere, pero bueno, sin el trabajo de los fiscales se puede hacer mucho más difícil, esperemos que hoy con quienes nos enfrentamos respeten los votos, que no entren a robar los votos, que respeten la democracia y que respeten el verdadero sentir y la verdadera voluntad que tenga el pueblo al final del día. Buen día, Palmieri, ¿cómo le va? Inés lo saluda. Escuchando, bueno, las declaraciones y las expectativas que tiene, ¿no? La clase política, sobre todo. ¿Qué opina usted respecto de el desafío con el que se encuentra justamente la clase política, teniendo en cuenta, bueno, la apatía que se ha demostrado últimamente en las elecciones, no solamente aquí en la provincia, sino a nivel nacional? Hola, Inés, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, en realidad es un divorcio que hay entre el pueblo y los políticos, justamente por el alejamiento de los políticos hacia las verdaderas necesidades de la gente y al verdadero objetivo que tiene que tener la política. Lo que estamos buscando en este sector nuevo, nosotros, es justamente lograr esa reconciliación con la gente que, de hecho, todo este tiempo de campaña tuvimos la suerte de andar por la calle, de que nos reciban los vecinos, sin que se nos opongan como a otros adversarios que tenemos hoy en el día que no pudieron salir. Esperemos que hoy, por eso cuando empezaba la nota, decía que venga la gente, que concurra a las urnas para votar, porque justamente lo que está haciendo el gobierno es aprovecharse de ese descontento para que la gente no vaya a las urnas, no imita su sufragio, porque evidentemente en las últimas elecciones fueron más de 200.000 jujeños los que no votaron, y si vos te pones a pensar, son 200.000 jujeños que están disconformes con lo que está pasando en la provincia, que si van a votar, sin lugar a dudas, va a ser un cachetazo democrático y electoral para el gobierno provincial, y es por eso que necesitamos que aquellos, aunque le hayan sacado el transporte público, vayan en bicicleta caminando con el vecino, o como fuere, porque tenemos la suerte, la dicha y la bendición de estar en democracia, y la democracia se ejerce y se profundiza con más democracia, y hoy es el día para expresarlo, por eso decía cuando empezaba la nota, que hoy es la fecha en la cual hay que expresar o el contento o el descontento con la política, y para eso están las urnas, para eso están los votos, y para eso están las fiscales también, para que se respete la verdadera voluntad que uno tiene cuando entra el cuarto oscuro. ¿No es tiempo de evolucionar e ir a una boleta única? Y ya sería hora, ¿no?, de que vamos a una boleta única, Andrés, lo venimos planteando ya desde hace mucho tiempo, sería más fácil el trabajo, sería mucho más económico, estamos hablando de que acá solamente la impresión de papel son cientos y cientos de millones de pesos solamente en la provincia de Jujuy, que deberían ser destinadas a otras cosas que realmente más importan, ¿no? Así que esperemos que ya para las próximas elecciones haya una boleta única, que además eso amplía la participación, pues eso facilita que sectores políticos, independientemente del color, que no tengan los recursos necesarios, puedan participar. Pero bueno, este es el sistema que tenemos actualmente, el sistema al cual nos tenemos que atener, y el sistema por el cual vamos a dar la batalla. Emanuel, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes, chicos, y bueno, insistir, si me permitís un segundito, a todos los que están del otro lado, que van manejando, que van tomando mate o con la familia, instarlos a que hoy, independientemente de cuál sea su elección, concurramos a las escuelas, vamos a la una a votar, instemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, porque es importante que hoy la gente vaya a votar, no podemos tener una baja participación, porque si hay una baja participación, en definitiva, quien se beneficia es quien está tiranizando todo. Así que bueno, un gran saludo a ustedes, y especialmente a todo el hermoso pueblo jujeño, que hoy, si Dios quiere y la Virgen Santísima, va a dar vuelta a la página de su historia.